El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional continúa llevando la seguridad jurídica de sus propiedades a pequeños productores del Departamento de Chontales. Me siento bien gozoso y bien seguro, gracias al Gobierno. Yo tenía ya nueve años, nueve años, sí. Alegre, claro que sí, porque esta es la seguridad que uno tiene, sí. Me siento muy agradecida, primeramente a Dios y después al Gobierno. Usted sabe que es el que nos ha dado el apoyo de poder tener un pedacito de tierra, porque eso es lo más difícil para la gente pobre que somos, comprar una manzana de tierra por lo cara que están, ¿verdad? Y ahora me siento más agradecida de sentirme con este pedazo de tierra y con mi título. Por primer lugar, gracias a Dios, me siento muy contento. Y en primer lugar al presidente de nuestro Gobierno, pues que se ha puesto las pilas de entregar esto que tanto lo han necesitado nuestros campesinos para poder producir la tierra un poquito más. Junto a la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista, 19 de julio, la Intendencia de la Propiedad entregó más de 40 títulos que los acredita como verdaderos dueños de sus pequeñas fincas. En la Juventud Sandinista andamos hoy acá apoyando la entrega de títulos a productores, como siempre nuestro Gobierno restituyendo el derecho de los y las productores de nuestro país, ya que estos compañeros no contaban con un título de propiedad. Hoy se les hace entrega formalmente, el cual no van a incurrir en un gasto para inscribirlo porque ya está inscrito. Quinta entrega de títulos de propiedad, esta vez estamos entregando títulos rurales en los municipios de Villasandino, Santo Domingo y San Francisco de Cuapa. Estamos entregando un total de 43 títulos rurales, todos, que se dejaron una cantidad poca porque son dispersos. La propiedad se llama Quinama. En Huigalpa, Chontales, Leonel Antonio Fletes, Lo que se vive. Bienvenido.